¡Hola! En el vídeo de hoy os quiero compartir uno de mis mejores momentos que fue mi primer concierto que encima fue de una de mis cantantes favoritas, Melanie Martínez. ¡Espero que os guste! Ahí estoy haciéndome un maquillaje estilo Ada, que es la temática del álbum de Melanie. Decidme en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo más detallado paso a paso del maquillaje. Aquí acababa de llegar al Within Center con mi madre y como podéis ver ya hay muchísima gente y eso que eran las 4 de la tarde y todavía quedaban 4 horas para que abrieran las puertas y 5 para que empezara el concierto, que empezaba a las 9. También conocí a unas amigas que solo había podido chatear con ellas por Instagram y que estoy muy feliz de haber podido conocer y de verdad espero poder volver a veros en su próximo concierto. Y aquí ya por fin estoy dentro del Within Center. La verdad es que al llegar me sorprendió bastante dónde estaban mis asientos porque estaban más cerca de lo que yo pensaba y se veía bastante bien desde ahí. También quiero recalcar que había un ambiente muy bonito y toda la gente era majísima. Mientras esperábamos a que empezara el concierto nos pusimos a intercambiar pulseras y encima justo apagaron las luces. Y ahora sí el momento que más esperaba. Mientras esperábamos a que empezara el concierto nos pusimos a intercambiar pulseras, que empezara a intercambiar pulseras, que empezara a intercambiar pulseras. Mientras esperábamos a intercambiar pulseras, que empezara a intercambiar pulseras. Mientras esperábamos a intercambiar pulseras, que empezara las luces. ¡Gracias! 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 Thank you so much! What a beautiful crowd! Oh my God! You guys, I hopefully can come back next year, cause I really want to. You guys are so amazing. Seriamente una de mis compañeros favoritos. Te amo mucho, mucho, mucho. Espero que tengas una hermosa noche, tranquilo, tranquilo. ¡Feliz de Palacio! Y también os quería enseñar este espacio que he hecho con fotos del concierto y también con las maripositas del confeti que me las regaló Bani. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Y saludos a todos los Earthlings, fans de Melanie. Espero poder volver a ver a Melanie en su próximo concierto, en su próximo tour. Y os deseo que tengáis un feliz año, feliz 2024. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!